Muchos gustos, Javier Estupiñani, esto va para algunos padres que ellos saben que cuando lo escuchen el disco se darán de cuenta. Dicen, dile a tu padre y a tu madre que tú me quieres a mí, que nos dejen juntos, ese es el punto para ser feliz. Cuéntales a ellos que tú eres el amor de mi vida y no te alejen de mí, eso les pido. Que hemos encontrado al niñito con la lista que se hace llamar Cupido, le digo, please, déjenos así. Él traía una lista y decía, Javivaco, amor perfecto, amor de corazón no de secreto, estoy dispuesto a aceptar sus condiciones sin ningún pretexto. Y seguiré derecho, miren por su hija lo que he hecho, no me importa si me clavan una estaca en el pecho. La seguiré amando porque mi corazón es gigante, no es estrecho, porque ella es la razón de que palpite el corazón. Cuando escribía esta canción se llenaba de gran emoción, ella es mi tentación, mi única población. Es mi princesita quien escucha esta canción, amor perfecto, amor de corazón no de secreto. Güey, bye. Güey, bye.